...del programa, aun cuando la introducción se hizo en el mes pasado, en diciembre. Y como veo que hay alumnos que no estaban en la primera lección, vamos, en la introducción, quiero decir de entrada dos cosas. Primero, que procuraremos que la lección termine a las doce y media en punto cada vez. Y que entre tanto, entre medio, haremos un pequeño recreo de diez minutos a un cuarto de hora. Esto quiere decir que la exposición durará alrededor de una hora, haremos el descanso, y después del descanso, lo que nos quede, lo utilizaremos para diálogo o ampliación de los conceptos de la lección. Esto por un lado. Y segundo, que la introducción en el mes de diciembre consistió en exponer las líneas maestras del programa de este año. Y estas eran dos preguntas. ¿Quién es el hombre? Antropología. ¿Y a dónde va el hombre? Teleología. Meta o ciencia de la meta. Y decíamos que, para saber a dónde va el hombre, o si se quiere, para saber dónde está en el centro y cabo del laberinto el queso que buscamos, es necesario que sigamos al hombre el rastro desde que empezó su propia historia y su propia aventura sobre la Tierra. Esto es lo que anunciábamos en la introducción. Hoy vamos a ver la primera lección. Pero me he dado cuenta que, para explicar la primera lección, otra vez debemos dar un vistazo al programa que me figuro que tienen todos en la mano. Como verán, el programa en esta lección de hoy empieza por la problemática del hombre post-industrial, que somos todos nosotros. Empieza, por tanto, por el fin. Y no parece que vayamos intentando seguir el rastro del hombre en la historia, cuando empezamos por el hombre actual. Este hombre actual está hecho adrede. Este hombre actual es la concreción y síntesis, si lo es, de una historia muy larga de dos millones de años. Nos estamos preguntando qué es lo que desemboca en el hombre actual. Qué filones de historia o qué caminos de historia desembocan en la realidad del hombre que estamos siendo o no siendo hoy. Por tanto, situamos al hombre, al monigote de siempre, como un punto de partida. A partir de él, desde él y antes de él, veremos qué es lo que se desarrolla. Hoy, pues, la primera lección intenta situar al hombre, que somos nosotros, y situarlo en una coyuntura histórica muy curiosa a fin de definirlo, que podríamos poner aquí, de esta forma, 130 años de historia. Lo que llega a este hombre por esta flecha, dos millones de años antes, lo iremos viendo poco a poco. Hoy le situamos. Y lo que nos da este hombre, o lo que promete, o lo que puede dar, o lo que pudiendo dar no da, este hombre en el siglo XX. ¿Por qué señalamos estas fechas? ¿Y por qué pintamos la fisonomía de este hombre desde 1850? Sencillamente porque en este momento se produce la revolución industrial de hace 130 años, o pongan 150 años, que da una fisonomía al hombre que nunca en la historia había tenido. Estamos asistiendo a una posición humana. Si queremos decir una altura humana, digámoslo, también lo veremos, que no se había dado nunca. y a partir de la cual el hombre se está comportando y siendo de una forma que no había sido nunca. Elementalmente, claro que sí, el hombre es racional y como racional se comportó en la historia casi siempre. Pero es que esta racionalidad de hoy tiene unas vertientes insospechadas que para el hombre anterior a 1850 eran incomprensibles. Piensen ustedes, por ejemplo, en el comportamiento religioso de este hombre. Dos millones de años anteriores no hubiesen entendido jamás la postura religiosa del hombre después del siglo pasado. Las concepciones morales de este hombre, también las veremos, son completamente inéditas. Y la capacidad de hacer daño, esta sí que es inédita. Digo la capacidad, no digo el daño que hace. Para ello habrá que recordar aquí aquella gran, estupenda exposición de Lorenz cuando habla de los siete pecados capitales del hombre actual. Ya saben que no nos vamos a entretener en los puntos de vista negativos más que como positivos. Quiero decir, lo negativo, por reacción y rechazo, puede engendrar positivo y puede ayudar al hombre a ir para adelante. En este caso, sí nos fijaríamos en lo negativo. Lo que interesa es el bagaje positivo del hombre y el que debemos aprovechar. Por tanto, si alguna vez se hace una crítica sobre realidades, todo el mundo debe saber que no, la crítica no pretende quedarse en crítica, esto lo hace cualquier tonto, sino que la crítica quiere desembocar en una construcción. Lorenz decía que los siete pecados capitales son, no hay para qué enumerarlos, pero algunos sí. Primero, la capacidad de daño. Por ejemplo, la industria atómica del hombre actual, la capacidad de destruir. Por ejemplo, la superpoblación del mundo, en el sentido irrazonable, la irracionabilidad de la superpoblación, el crecimiento instintivo animalesco del hombre. Por ejemplo, la polución del aire. El hombre está haciendo irrespirable el aire que él respira. Por ejemplo, la destrucción del mar. El hombre está haciendo inhabitable el mar en que navega y en que se baña. Por ejemplo, la asolación o desertificación de la tierra. El hombre está haciendo desierta, inhabitable, sin montes, sin arboleda, el mundo que necesita para respirar. Esto lo hace el hombre actual. Este hombre, por tanto, pisa muy fuerte. Como he dicho, que no nos vamos a fijar y quedarnos en lo negativo, esta forma de pisar tan fuerte, esta inmensa fuerza que posee el hombre actual, hemos de ver en qué puede perterse. Como ven, pues, el hombre de 1800, 1980, es completamente diferente del hombre que venía por las líneas que desembocan en 1850. Hoy vamos a ver cómo es este hombre. Y luego iremos viendo, como han visto en el programa, y así espero que quede todo claro, iremos viendo las figuras de hombre que se nos presentan a través de la historia cercana a nosotros. En la lección segunda veremos el hombre desde el materialismo. ¿Cómo ve el materialismo al hombre? No es negativo el materialismo, aunque lo es en muchas tesis, por tanto, vamos a ver si sacamos provecho del materialismo histórico y dialéctico. La tres nos dice el hombre desde el existencialismo. Expondremos el existencialismo y que es lo que la fisonomía, la pintura, el rostro, que nos ofrece el existencialismo sobre el hombre. El hombre luego desde su historia larga, porque el existencialismo y el materialismo, como ven, el materialismo es un comportamiento histórico más que una filosofía, el existencialismo es una filosofía existencial y ahora viene la historia pura, sin hacer filosofía, desde las grandes posturas históricas del hombre. He escogido tres, Caín, Abel y Noé, que explicaremos también. Luego el hombre desde su constitución. Esto ya es antropológico. Individuo, persona, tener y ser que Eric Troma ha puesto de moda últimamente. Seis, el hombre desde su conciencia, desde su consaber lo que él es y aprovecharlo o no. Séptimo, el hombre desde su evolución, como pinta la evolución al hombre. Esto es propiamente una síntesis ya, porque nos dice por dónde ha venido a ser el hombre lo que actualmente es y por dónde, por qué rincones de la historia ha perdido trozos de lo que no es, por qué el hombre no ha sido como venía prometiendo, por dónde se han dejado los jirones de su ser, el hombre desde su evolución. Luego ya, superiormente, el hombre desde la teología, de la teología general, no de ninguna teología, insistiremos evidentemente en la cristiana porque es la síntesis, tendremos que ser muy superficiales, pero lo veremos desde la teología. El hombre desde la cosmología, el hombre como centro del mundo, en el sentido en que hoy se entiende, en el sentido antropocentrista. El hombre desde la Biblia, una visión ya religiosa del hombre, no teológica, sino religiosa, concreta, la Biblia. Luego, el hombre desde la religión, desde todas las religiones de la Tierra. Y últimamente, el hombre desde el cristianismo, una religión determinada. Espero que así nos quede claro el programa. Vamos a empezar, pues, la primera lección de hoy. De la lección del otro día, me parece que tienen síntesis, a mano, pero ya la he expuesto, y de la lección de hoy, también tienen el esquema en la mano, que es el que vamos a ver ahora mismo. Ante todo, a partir del siglo pasado, nos encontramos con que el hombre, por primera vez, confía en sus fuerzas, y estas, en todos los campos científicos, se entiende, y experimentales, se muestran tan capaces, digamos, tan ilimitadas en sus horizontes, que el hombre, al ver las fuerzas que tiene, y los campos inmensos, que le prometen estas fuerzas, cada vez se fía más de sí mismo. Es la afirmación del hombre. Afirmación, que suele coincidir, con una negación, de todo lo que le es exterior. Primera postura, por tanto, este hombre, a partir de la revolución industrial, ya veremos luego lo que es, la industria le ofrece mil posibilidades, infinitas, hoy mismo veremos unas cuantas, y este hombre cada vez se crece más, pero al crecerse, al hacerse él alto, mira desde arriba, cada vez desde más arriba, realidades como son, por ejemplo, lo espiritual, el espíritu, cada vez le parece más pequeño, por ejemplo, Dios, por ejemplo, lo invisible, o inmaterial. Estas cosas, cada vez pierden altura, respeto al hombre, que la cobra cada vez mayor. La altura que cobra el hombre, como decía Alexis Carrel, Carrel, como debería decirse, el hombre y su incógnita, depende todo del 1500. Desde el Renacimiento, el hombre empezó un camino, que le orientaba cada vez más, a las realidades terrenas, digamos a lo material, como hemos de ver. Y estas realidades terrenas, fueron investigadas, investigadas, con sobresalto, y asombro, y pasmo continuos. El hombre medieval, venía desde el espíritu, domina la teología, domina las cosas de Dios, sabía cómo hablaban los ángeles, y cuando tenía tiempo, como hacían los nominalistas, se entretenían sobre el sexo de los ángeles. Es un hombre, es un hombre, por tanto, que se especula, especula por las nubes, y vuela con toda libertad. Como son apriorismos, en teología es muy fácil, en teología y en filosofía, es muy fácil volar, porque manejas realidades del cerebro, que están más o menos a tu disposición. A partir de 1500, el hombre empieza a descubrir el mundo, a orientarse en el mar, a orientarse en las estrellas, estamos ya con Copérnico muy pronto, y sobre todo a ir por el descubrimiento del microcosmos, que es su propio cuerpo, piensen en la medicina, por ejemplo, y sobre todo en el dominio de los recursos materiales. El hombre lanzado por este camino, se da cuenta de que su cuerpo es un inmenso mundo, se da cuenta de que la materia tiene infinitas posibilidades, se da cuenta de que si se le muere una vaca, se le cura más rápidamente con una inyección de un veterinario que con un padre nuestro, San Antonio, eso lo ve el hombre moderno rápidamente, el medieval no lo veía. Cuando había una enfermedad, se invocaba a Santa Bárbara, si tronaba, o se invocaba a San Antón, si se estaba enfermo, o a Santa Lucía, si era el ojo el que estaba enfermo, o a Santa Polonia, si era un diente el que estaba enfermo, y si tenías que viajar y exponerte a los ataques de los bandidos, hoy sería oportuno San Cristóbal. Claro, entonces el hombre medieval venía y vivía en un mundo digamos espiritual. Evidentemente un poco mágico, también lo veremos a lo largo del año. Espiritual. Cuando se dio cuenta de que podía prescindir de esto, porque en vez de un padre nuestro, una pastilla cura mejor. O que, por ejemplo, en vez de una idea, una bofetada, logra más efectos. o que en vez de invocar a San Cristóbal, Cristóbal Colón, justamente con una brújula, se orientaba mejor que con el santo del gran bastón. El hombre descubre un mundo. Y desde entonces se entusiasma con este mundo de la materia y empieza a navegar por dentro de la materia. Y hoy hemos llegado, después de que la materia ha estallado en nuestras manos con mil colorines y posibilidades al hombre anclado, ya enamorado de lo material, del mundo que está dominando. Y que está dominando a base de detalles precisos. Piensen en la computadora de hoy, por ejemplo. Detalles precisos, materiales, que él domina. Claro, este hombre desde sus inmensas posibilidades y desde la exactitud de sus conocimientos, exactitud tan precisa que a veces un pequeñísimo detalle puede anular toda una situación histórica. Va viendo desde arriba que es muy fácil moverse por el espíritu cuando se ignora. Es muy fácil creer en Dios cuando no se sabe que Dios es la inmensa fuerza que tenemos entre las manos. Es muy fácil creer en lo invisible cuando uno no domina lo visible. Pero es muy difícil al revés, dominar lo visible y tenerlo en la mano y seguir invocando lo invisible. ¿Para qué? Y ya se pregunta ¿para qué el espíritu? ¿Para qué Dios? ¿Para qué lo invisible? No sirve para nada. Y lo contrario del espíritu de Dios y de lo invisible sirve para mucho. Así pues, el hombre crece, crece con sus conocimientos y su dominio del mundo y a su vista se empequeñece cada vez más la realidad del mundo digamos espiritual. Con lo cual, todo esto se puede sustituir y por su contrario y tendríamos el mundo material que es el mundo que ha hecho grande al hombre moderno. Hablar de materialismo lo vamos a hacer pronto pero para que no caigamos en el error de empezar a despreciar la materia deberíamos equivocar la teología enseguida. La materia para los creyentes es tan obra de Dios como el espíritu. No podemos ser maniqueos que es una situación muy primitiva la del dualismo. La materia es creación de Dios y las posibilidades de la materia siendo ella casi infinita y limitada son ilimitadas ellas. Carrel como ustedes recordarán se pregunta y el hombre que empezó a caminar en el renacimiento por los caminos de la materia que al final es limitada ¿cómo sería este hombre si en vez de aprender el camino de la materia se hubiese lanzado por los caminos de la no materia que es ilimitada? Si la materia que tiene fronteras ha dado de sí en cuatro siglos una eclosión de realidad increíble ¿cuál sería el hombre moderno de haber tomado el otro camino? El de lo infinito. Si navegáramos por los campos del espíritu que no tienen fronteras ¿dónde estaríamos hoy? La pregunta es muy válida muy válida y sobre todo muy estimulante para ver por dónde tomará este hombre cuya cara estamos ahora ya pintando. Vayamos al segundo detalle. Resulta que el hombre del siglo pasado y del siglo actual ha visto con razón incrementadas sus posibilidades y por tanto ha visto crecer la confianza en la materia y en sí mismo que es el que domina la materia. confianza que al mismo tiempo va poco a poco desplazando la confianza en las realidades no materiales. Es una constante histórica. Mircea Eliad que también citaremos a lo largo del curso nos dice que cada avance material del hombre a lo largo de la historia coincide con un desprecio de la divinidad. Es una constante histórica. El hombre en la medida en que necesita a Dios acude a él cuando no le necesita no acude a él. Es una situación muy elemental de religión todavía hoy subsiste y Marx la definió definitivamente. La religión es el recurso de los débiles de los frustrados. Eso quiere decir que el hombre recurre a la religión cuando la necesita cuando está frustrado cuando está estropeado. El hombre que va viento en popa ¿para qué quiere a Dios si el viento le sopla? Bueno, es una constante dejémosla aquí es una constante pero evidentemente que responde a una mala inteligencia de la religión pero como hemos de ver la religión espero que luego quede claro que si Dios es una manipulación del hombre o un recurso del hombre el hombre en tanto recurre a Dios en cuanto le necesita igual que las aspirinas más o menos no vamos a tomar aspirinas cada día pero cuando duele la cabeza tomamos una aspirina bueno, pues Dios es para cuando nos duele la cabeza si la cabeza funciona bien no queremos de hecho la situación actual como ustedes ven es esta todavía yo diría quizás me he expresado mal ustedes están pensando que estoy diciendo que los creyentes utilizamos a Dios cuando le necesitamos no he querido decir esto he querido decir que los que no creen son los que favorecen la tesis que estoy diciendo quizás también los creyentes pero los que no creen sobre todo los que no creen no creen porque no necesitan a Dios si le necesitaran creerían o sea que el recurso de Marx y la página de Marx se vuelve al revés y va contra él cuando Marx dice la religión es el recurso de los destrozados de los que se han perdido por el camino de los traumatizados está diciendo lo que él siente yo no tengo religión porque no estoy traumatizado hay que decir que si no estuvieras la tendrías está probando lo que él quiere atacar como pasa siempre la verdad es una y la verdad es una quiere decir que la encuentra el que la busca y el que no la busca igual lo que pasa es el que la busca la encuentra buscándola y el que no la busca tropieza con ella pero es igual de todas formas se encuentra la verdad que ya no huimos porque nosotros somos una parte de la verdad por mentirosos que seamos porque la mentira que somos si lo somos no es más que la sombra o el contraluz de la verdad que queremos ser de ahí no saldremos nunca y esa es una de las grandes tesis del humanismo europeo actual ahora que el eurocomunismo no funciona por lo menos el eurohumanismo si debe funcionar y funciona bastante bien gracias a Dios bueno entonces dejemos la constante histórica que no debe maravillarnos que volveremos a encontrar más adelante que es que si Marx formuló sin saberlo porque él hablaba desde la filosofía una constante histórica en las religiones el hombre cuanto más cree menos se entretiene en las cosas reales y al revés el hombre cuanto más se entretiene en las cosas reales reales que es decir materiales la realidad de la vida cuanto más se entretiene y se complace en ellas menos cree de hecho la revolución industrial ha llevado y conducido a una crisis de religión o de fe como no se había visto en la historia tampoco porque nunca había sido tan grande el dominio que el hombre tiene y el cariño que le tiene a la materia que investiga pero este hombre actual que tiene tantos rasgos de postindustrialismo tiene uno que ya Toffler no me cansaré de citarlo no me gusta citar muchos libros pero este sí para aquellos que no lo han leído los que ya me han escuchado otras veces ya saben que le tengo debilidad a pesar de que es un libro muy discutible en muchos aspectos es el shock del futuro porque hay infinidad de ediciones en castellano ya Toffler está diciendo que este hombre postindustrial señor de sí mismo independiente no dependiente de ninguna realidad creada por él esto estamos dicho muy rápidamente esto no existe para el hombre postindustrial esto son creaciones del hombre mismo el hombre cuando necesita Dios se lo inventa Dios no existe es una invención del hombre el hombre cuando no tiene donde distraer su atención en la materia se inventa el espíritu para consolarse en él y lo invisible igual lo que no ves no existe no hay nada invisible lo que pasa que cuando lo que ves no te satisface te inventas un mundo donde tú pones como los niños pequeños tus fantasías no existe esto es irreal digo que lo dice el hombre postindustrial bueno pues este mundo irreal este mundo que no es cada vez es más pequeño porque el hombre que va creciendo con su propia realidad cada vez es más independiente y no depende de cosas que él mismo ha fabricado y que le oprimen porque claro el hombre fabrica realidades y esto es muy verdad fabricada en las cuales se retornan en contra las realidades y este es el segundo rasgo del hombre que le debemos de poner por los ojos más o menos el hombre ha dominado la materia y le ha sacado todo el jugo hasta el átomo ha llegado todo el jugo y este hombre que ya conoce la materia que la domina que con ella llega ya a Saturno este hombre arruga el entrecejo y por primera vez cuando ha agotado o casi ha agotado esto es mucho decir la realidad es que maneja se da cuenta de que la ilusión que había tenido en ellas no se realiza no se ha realizado o sea que el hombre empezó diciendo esta materia me lleva hasta América siglo XV me llega hasta los astros siglo XVI me llega al dominio del hombre el racionalismo francés y luego ya las grandes filosofías occidentales y sobre todo me llega a que yo sea el dueño del mundo sin que nadie extraño al mundo reparta conmigo el dominio de la tierra y del cosmos todo esto lo había dicho y soñado ahora va diciendo bueno pues llegamos al final del del túnel y no hay luz las posibilidades son inmensas en este mundo por donde yo he viajado pero la ilusión que había nacido en el siglo XIX y que había crecido cada vez más de que el hombre lo puede todo hasta poner en la tierra el paraíso que no hay otro ahora por primera vez arruga las cejas y dice no y como ustedes ven estamos en un momento muy curioso el mundo sobre todo occidente está desengañado cada uno podríamos sacar del archivo propio infinidad de desengaños no tanto históricos personales todos los tenemos sino comunitarios el mundo en que vivimos es un mundo desengañado pero es muy fácil recurrir a la demostración y es la juventud la humanidad crece y la punta por donde crece la humanidad son los jóvenes el mañana asoma a nosotros por la generación futura por tanto donde las lacras de la humanidad estallan en salpullidos o en granos es en la juventud pues la juventud de hoy es aburrida está desengañada pasa pues si la juventud pasa es la humanidad la que pasa a la humanidad le duele en la juventud si la juventud está desengañada entonces este hombre tiene razón ¿qué está pasando? pues nos damos cuenta por primera vez que la inmensidad de promesas que teníamos eran promesas a corto plazo como el horizonte estaba muy lejos que no se veía decíamos o sea que debemos viajar a dos mil por segundo durante dos mil años y así pusimos nos pusimos a correr y al cabo de medio año de correr a dos mil por segundo hemos topado la primera frontera y ya no pasa ¿y qué? no pues estamos de vuelta de ideologías de estructuras de políticas de gobernantes de religión el hombre está de vuelta démosle la vuelta pues al entrecejo del hombre actual desde hace más de un siglo el hombre había descubierto un mundo se había lanzado a correr por él y había concebido las más grandes ilusiones sobre sus posibilidades ahora están terminando una tras otra las posibilidades los caminos no pasan y el hombre se está preguntando con dolor y entonces estos 150 años de caminar ¿a dónde conduce? podríamos decir que en la proporción en que fue grande su ilusión en la misma proporción es grande su descontento o su desengano el hombre que había puesto todas sus esperanzas en la materia ahora no tiene en la materia ninguna esperanza el hombre que había dicho pues si la materia por lo menos es el 90% este hombre en un 90% se encuentra ahora desengañado y el que había dicho es un 50% en un 50% se encuentra desengañado el hombre de hoy pues en un segundo tiempo después de tanto caminar y tanto soñar y tanto paraíso prometido y perdido llega a una desconfianza total total en sus proyectos en la materia por la cual camina y total en sí mismo también puesto que este hombre postindustrial había dicho no sólo que la materia es el único campo que hay sino que también como hemos de ver otro día la materia es el único constituyente del hombre si la materia es lo único que se da yo soy lo único que se da también la materia no hay más claro si ahora el desengaño es sobre la materia y yo no soy más que materia el desengaño es sobre mí mismo y eso lo pueden ustedes ver en todos los nuevos filósofos los nuevos filósofos del movimiento del 68 de Francia que está en esta colea esta gente está súper desengañada de sí mismos no hay salida terminarán las teocracias terminarán las monarquías están terminando las democracias el comunismo no tiene salida el marxismo no tiene salida las ideologías no tienen salida la religión no tiene salida cuando lees estos libros por ejemplo de Benua dices hombre menos mal menos mal no menos mal no porque aquí termina la historia para ellos el desengaño está que tú dices menos mal que esta juventud ya ve que ciertas ideologías no llevan a ninguna parte sí que lo ve pero está diciendo y todas las que vengan tampoco llevan a ninguna parte esto se ha terminado aunque digamos mil años más no hay posibilidad de creer en nada el desengaño es radical no hay salida y así terminan los filósofos no hay salida ustedes ustedes oyen aquí una voz que no viene de una filosofía sola analizar críticamente las posturas de la historia humana esta no pasa esta no pasa esta no pasa ninguna pasa aquí hay otra voz que es el señal nos habíamos fiado que piensen en cualquier relación personal que tengamos que fías de un amigo le pones su confianza le cuentas tus secretos tu vida y al final te traiciona el amigo a que propendes en aquel momento la amistad es un asco no hablas como filósofo hablas como desengañado estos hombres están hablando así no tanto como filósofos cuanto que en ellos desembocaron en aquellos momentos tenían 20 años estos chicos en el 68 desembocaron las grandes esperanzas del hombre postindustrial todopoderoso desembocaron en ellos ellos han querido darles cabida la ilusión en el poder pero no han logrado nada entonces claro como toda la esperanza desembocaba en ellos toda esperanza termina en ellos cuando no pasa la esperanza y cuáles son estas esperanzas vamos a pintarlas en la pizarra y así veremos que la cosa no es tan triste como parece en este momento si queremos sintetizar al hombre postindustrial que somos nosotros repito habría que poner que este hombre este través del mismo que teníamos en la pizarra son tres cosas primera una filosofía materialista o sea materialismo que explicaremos ahora lo hacemos solamente como síntesis para retenerlo para retenerlo el utilitarismo estos son frutos de filosofías anteriores y tres el mecanicismo este hombre está constituido entre otras claro está pero sintetizando mucho por estas tres realidades el mundo de lo material acabo de explicarlo no tengo que entretenerme más el mundo de lo material que desde hace cuatrocientos años había levantado una tras otra y cada vez mayor las esperanzas el hombre creía en la materia y creía en su poder sobre la materia el utilitarismo ya es un es un producto del industrialismo o sea estamos en el siglo XIX el utilitarismo consiste en un principio de realidad que dice que lo que vale es lo útil como ven es una forma de materialismo y además muy cruel pero hay que acostumbrarse a estas realidades porque a veces la realidad es cruel y sobre estas realidades se manejan las cosas me parece que conviene que hagamos un paréntesis aquí ustedes están preguntando seguramente en este momento el materialismo o el utilitarismo que acabamos de de definir esto que es una filosofía o es una vida es una forma de comportarse por ejemplo el hombre actual que todavía sigue esta línea aunque ya desengañado pero así que claro no se empuja esta es la respuesta justamente yo mismo que voy empujado por 150 años de materialismo al caminar al pensar y decir si si a mi lo que me va es lo útil lo inútil para que lo quiero cuando digo esto estoy anunciando un principio filosófico o estoy siendo empujado por una historia de hace 150 años de otra forma si encuentro en un libro de filosofía esta expresión es un principio de filosofía o es una forma de ser del hombre actual recuerden que esto siempre es circular en realidad suele darse primero la realidad por lo menos es esbozada y luego su formulación y no al revés pero una vez formulada la realidad se potencia mil veces este libro no es para que lo lean pero si ustedes si alguien ha leído a Edgar Moren el paradigma perdido recordará que está diciendo que toda realidad es un círculo del cual se parte el punto cero entonces esta es la realidad va caminando y en un punto dado interviene el saber o ciencia o filosofía la cual recoge esta realidad en un principio filosófico principio que se integra otra vez en el círculo que hace que luego el correr sea mucho más voluminoso y al llegar al punto de partida sea el río cuatro veces más grande que como partió en síntesis si yo soy utilitarista hoy lo soy por empuje histórico pero una vez que yo soy utilitarista viene un filósofo que puede ser yo mismo y enuncia el principio y dice el hombre no es más que un ser que se complace en lo útil está anunciado el principio ahora es filosofía bueno pues enunciado este principio yo me lo leo y me lo creo y digo hombre claro claro en realidad yo persigo lo útil lo inútil no voy a perseguirlo del momento que me creo el principio yo ya he ingresado en esta corriente ya no es la fuerza que me empuja sino un principio filosófico creado por esta fuerza que al meterse en mí hace que yo obre convencidamente no ya empujadamente por este principio luego primero se da una realidad luego la formulan los filósofos el pueblo la acepta y trabaja según el principio de los filósofos que no es el principio del movimiento el movimiento primero se es luego se formula y luego se camina a ser lo formular el utilitarismo la realidad se crea la industria el mundo industrial y la industria va potenciándose cada vez más la industria es más poderosa fabrica crea máquinas más precisas más rápidas con menos ruidos ruidos quiero decir menos contras se estropean menos más perfectas cada vez con lo cual creamos un mundo que trabaja no hay principios todavía trabaja a buscar lo útil si yo pongo la máquina de esta manera de forma que se engrase ella a sí misma puedo no solamente eliminar al hombre que tejía con la mano la máquina ya me teje sino incluso al hombre que cada 10 minutos va a engrasar la máquina porque con unas botellas ella se engrasa automáticamente otro hombre que elimina pero es que además el que fabrica la grasa puede ser también una máquina sintetizante que me dé unas grasas y entonces tú vas acumulando máquina sobre máquina de forma que cada vez la máquina es más independiente como el hombre anterior y cada vez se basta más a sí misma esto crea todo un mundo luego viene un principio que el que observa dice hombre estamos en un mundo donde lo que vale es lo útil cuanta más útil es una máquina más vale y mejor produce ahora viene la filosofía sobre las máquinas que van siendo más útiles cada vez cuanto más perfectas son se enuncia el principio de la utilidad o del utilitarismo el principio que a su vez engrosa el río de tal manera que tiñe empapa o si quieres desvía el pensamiento de los que van embarcados en este movimiento de forma que nosotros el mundo actual es un mundo utilitarista incluso en aquellos que quizá no creen en el utilitarismo pensemos en lo que significa hoy ser utilitarista tú eres un empresario y te proponen una máquina que con las mismas ventajas o más puede eliminar de golpe a mil empleados que tengas tú te estás preguntando si yo mantengo los mil empleados doy trabajo a mil personas pero el producto que sale de mi fábrica me sale mil pesetas lo que sea el metro cuadrado mil pesetas el vecino y el otro han puesto ya máquinas de forma que el mismo producto que yo produzco con mil personas ellos lo producen con una máquina mucho más de los mente que además la máquina no tiene enfermedades no tiene seguro social etcétera etcétera y el metro cuadrado le sale por cien pesetas o sea que yo vendo mi producto sin ganar por mil pesetas el metro y el vecino lo puede dar por cien pesetas que hago yo pues no lo pienso un momento pongo una máquina y pongo en la calle al mismo tiempo mil personas y me pregunto no voy a hacerlo es el tema yo la máquina el industrialismo lo hemos de verdad y el mecanicismo la máquina cuando se industrializa en realidad no está más que comiéndole terreno al hombre el paro de hoy dicho muy simplemente ya lo sé es un fruto de la máquina si no hubiera máquinas habría más gente trabajando eso no es tan simple porque las máquinas las hace la gente también también hay máquinas que hacen máquinas que hacen máquinas que hacen máquinas también pero en fin las formas es una forma de desplazar estoy refiriendo al utilitarismo todo industrial de hoy sabe que la máquina es más perfecta más puntual con menos enfermedades y menos costos sociales que el hombre y ninguno duda en sustituir los hombres por máquinas estamos en utilitarismo pero este utilitarismo ya puestos en el río grande nos ha invadido no solamente es que todo el mundo con toda conciencia arroja a la calle los empleados si tiene máquinas que poner sino que es más todavía el mundo de hoy está tan empapado de utilitarismo que ya se está preguntando por ejemplo y para qué sirven los tontos en el mundo es la misma dimensión pero en el terreno humano si estamos en el terreno material como el hombre es materia también ¿qué hacen los tontos en el mundo? otra pregunta mucho más seria ¿y qué hacen los viejos en el mundo? otra pregunta ¿y qué hacen los contemplativos en el mundo? las monjas de clausura por ejemplo lo curioso es que la gente más convencida no suele encontrar argumentos en contra en todo caso encuentra argumentos en la religión o sea se va del campo lo que diría Marx una evasión ah porque Dios lo quiere decir oye no esto no es científico esto es un recurso de débiles no así no es bueno pero ahora lo ponemos en lo difícil ¿verdad que cuando tú dices sí claro para qué sirven los viejos no no se pueden matar porque la ley divina prohíbe matar esta no es respuesta claro que no se pueden matar lo único que pasa es que estamos tan inundados y empapados de utilitarismo creemos que lo que vale es lo útil que cuando nos encontramos con una cosa inútil no la sabemos justificar porque para justificarla habría que salir del río que nos empuja tú quieres juzgar una altura desde un avión a 10 mil metros de altura no puedes juzgar la altura por tus ojos no te queda más remedio que bajarte del avión para saber qué altura hay con tus ojos la única forma de responder a estas preguntas es salirse del mundo que las formula nos damos cuenta de lo que esto significa esto es dificilísimo siempre todos padecemos hoy infinidad de enfermedades mentales espirituales políticas que ni siquiera sabemos que son enfermedades dentro de 100 años nuestros hijos se reirán de nosotros por lo cortos que somos porque ellos habrán salido del mundo nuestro nosotros en cambio estamos en un mundo y lo aceptamos y es un mundo de debilidades y de noches y oscuridades pero que no vemos lo que decía Platón en la caverna estamos a oscuras la mínima luz que tenemos creemos que es la única luz que hay porque no hemos salido fuera de la caverna los que salgan fuera dirán la gente se movía a la luz de la candela claro y se creía tener el sol eso es lo triste pues bien en el mundo utilitarista en que estamos estamos embarcados de tal manera que no nos es posible salirnos de la vida utilitaria y de la mentalidad utilitaria he puesto estos ejemplos claro que ya empezamos a ver la solución empezamos a ver pero repito y apelo a la conciencia de cada uno que pensemos que es muy difícil que respondamos con justicia cuando se trata de estas verdades ¿para qué sirve? nos preguntamos hoy un matrimonio desavenido hay que liquidarlo eso se llama el divorcio divorcio liquida un matrimonio desavenido para qué sirve un niño que viene sin ser deseado para nada pues se le echa fuera para qué sirve un abuelo chocho ya para nada se le abandona se le deja solo se le liquida se le manda a un hospital y se desprende uno de él para qué sirve un hombre tarado es un peso social hay que eliminarlo y de hecho la medicina todo el mundo está haciendo lo posible y muy bien hecho para alargar la vida sin embargo de los menos dotados de los viejos etc ¿por qué? bueno la respuesta no es de hoy pero la vamos a dar porque esto se ha puesto tan triste el utilitarismo evidentemente no es un principio de actuación es un principio de actuación el principio el error de las filosofías que estaremos estudiando durante cuatro o cinco días es que se hace el principio regulador el principio número uno que regula la vida es el materialismo en la materia o es el utilitarismo en la utilidad o es el mecanicismo en el dominio de la máquina si yo digo lo que gobierna la vida el destino del hombre es lo útil ya está ahí estoy me equivoco no es verdad ahora que dentro de mil principios hay uno que se llama el utilitarismo y que hay que aprovecharlo sí pero hacer de un principio el principio este es el error y de ahí no se sabe si no ya termino y doy la explicación enseguida si no díganme ustedes dónde vamos a acudir pero dentro del movimiento actual dónde vamos a acudir para alargar la vida de un abuelo que no sirve para nada a quién le damos explicaciones por mantener una postura esto se da hoy en día en la industria una postura que no es rentable y yo digo no, no es rentable pero que me la pague el Estado el Estado mismo dirá no, si no es rentable cierra la empresa pues es inútil tu empresa te das cuenta pero es que me quedan mil hombres a la calle bueno las sierras es rentable o no es rentable es el utilitarismo bueno es un principio que debe funcionar en un conjunto cuando se hace de este principio el principio la cosa no puede funcionar no encontraremos explicación es curioso también lo ciente otra vez que la explicación contra el utilitarismo nos ha venido por el existencialismo francés por la gran discípula de Sartre que es Simone de Beauvoir los viejos en los viejos están todos los inútiles de la vida curiosamente esta mujer pura materialista pero sin embargo con el alma limpia en cuestión de de saber juzgar las cosas es la que ha hablado el hombre no es una máquina y eso lo dice todo recuerden que el materialismo nos ha llevado al mecanismo que hemos de ver todavía rápidamente y que la máquina ha ido desplazando al hombre de tal manera que la máquina que ha desplazado al hombre nos ha dado a entender que el hombre si vale algo es por lo que tiene de máquina no al revés de lo que muchos piensan que es que si la máquina vale algo es por lo que tiene de hombre no, no, no no es que la máquina vale porque vale como un hombre no, no el hombre vale si vale como una máquina en cuanto rinde en cuanto rinde aquí estoy utilizando ya un poco de marxismo en lo que tiene de positivo el hombre vale en cuanto rinde el principio se hace entonces resulta que resulta que la máquina del mecanicismo ha hecho entender que no solamente la máquina es útil y es buena sino que incluso el que fabrica la máquina que es el hombre será útil en cuanto funcione mecánicamente por tanto solución el hombre vale en cuanto produce y no vale en cuanto no produce como resulta que esto se puede pintar en forma vital del principio resultaría que el hombre es esto parte de cero el niño y va creciendo para arriba hasta la punta de la pirámide de forma que el niño va asimilando circunstancia como decíamos el primer día va haciéndose persona cada vez más hasta los 15 20 30 40 50 años llega al vértice de la pirámide el hombre esos 40 50 cada uno tiene su tiempo no solamente en cuestión de años sino en cuestión de lugar verdad cada hombre tiene su lugar este hombre produce su máximo como tercero de abordo si le pones de cuarto no está en su máximo si le pones de segundo tampoco es lo que a veces no entendemos verdad en las empresas o en la política uno si vale se le asciende cada vez más con lo cual se le tara y se le estropea el hombre tiene su altura ideal si si pon a un labriego de ingeniero está en su altura ideal dará de sí lo que puede pon a un ingeniero de labriego dará de sí lo que puede con lo cual estamos ya estropeando la máquina como ustedes ven a eso vamos justamente bueno pues hay unas posiciones ideales pero ahora en términos de vida el hombre va engordando cada vez más por su conocimiento hasta que llega a una altura máxima donde rinde el máximo pero a partir de un momento dado o porque se le asciende o porque el entorno se le deteriora o porque el envejece empieza a bajar la pirámide y en este momento ya el hombre vive de lo que produjo o de lo que otros que suben producen por él con lo cual el hombre es inútil desde aquí para abajo es la bajada de la inutilidad y llega un momento en que es totalmente inútil cuando ya no puede producir nada y entonces estos que están subiendo se preguntan oye yo es que estoy ganando dinero para alimentarme a mí mi mujer mis hijos mi abuelo mi abuela el tonto número 3 y el criminal número 4 que es lo que estamos haciendo claro está con lo cual uno se mata estos los que suben se matan de trabajar o nos matamos no porque estamos ganando todos para 6 o 7 sáquenle cuentas a las cárceles que alimentamos nosotros evidentemente sáquenle cuentas a los minus válidos a los tarados mentales a los abuelos media humanidad ha trabajado estirando largo media humanidad trabajando por la otra media bueno Simone de Beauvoir dice pues esta es la inmensa mentira eso no es verdad en una máquina así una máquina la haces y va produciendo hasta que se pone por ejemplo un coche los primeros días no es cuando da más hasta que está bien desfogado pues en un momento dado ya da decir lo máximo y lo va dando todo el tiempo y cuando deja de dar lo máximo se le tira pum o sea que la gente cuando llega aquí hay que tirarla abajo hay que matarla Hitler tenía razón se eliminan piensen que en esta gente inútil hay mucha gente no solamente no solamente los inválidos los viejos hablamos de los que no hacen nada los contemplativos los puras por ejemplo ese gente no sirve para nada hay que tirarlos abajo Simone de Beauvoir dice eso es la inmensa mentira no es verdad el hombre no es la máquina que produce el máximo y que luego decrece envejece y se tira el hombre no es una pirámide del hombre es desde el cero que nace una flecha lanzada al infinito y no tiene bajada con lo cual arruinamos el utilitarismo con este principio el abuelo de 80 años que ya casi no ve ni siente está mucho más lleno que cualquiera de nosotros y está más logrado que cualquiera de nosotros y posiblemente está haciendo el milagro de que a mí cuando le miro al abuelo él me está haciendo ser yo más de lo que yo sería si no hubiera si no hubiera al abuelo con lo cual esos que están bajando están haciendo más muchas veces que los que están subiendo porque no es que resulta que los que suben alimentan a los que bajan es que los que bajan están tirando la cuerda de los que suben que no subirían si los que bajan no tiraran de la cuerda así por tanto el hombre cada vez es más útil si se quiere decir así cuanto más inútil es más útil es hemos arruinado el principio es claro que para anunciar estas cosas que sin duda vienen sin duda vienen piensen que esa juventud que estamos criticando no estoy canonizando la juventud sin más digo que como nos duele ahí este es el grano de la humanidad esta juventud que estamos criticando tanto es una juventud inútil esa es la promesa de la juventud y lo tienen que experimentar ellos tan en carne viva que sepan que son inútiles no tienen empleo no hay forma de ocuparse encima se dedican a bailar o a sonar o a fumar no hacen nada útil se han de empapar de tal manera hasta que lleguen a arruinar este principio y decir pues bien es que uno puede ser inútil y ser muy útil cuando llegamos a este principio se habrá terminado el lío de la juventud bueno así que otra vez si la práctica llevó a una filosofía y un comportamiento la práctica de lo inútil que estamos haciendo ya la práctica